Doctor Jorge Álvarez, el abogado de Mota ¡Muchas gracias! Ay, el mundo si está al revés y yo no sé lo que está pasando Ahora que yo me ajuicie, ahora que yo me ajuicie Y es que más me están criticando Ay, no sé si soy importante, pero sé que sí estoy en la lengua de tus amigas Pero yo no es que sea brujo, pero yo no es que sea brujo ni adivino Solo sé que todo eso es pura piquiña Ay, que no la dejan dormir, que le dañan la cabeza, que la mantiene intranquila Y por eso es que no progresan, que no la dejan dormir Que le dañan la cabeza y que la mantiene intranquila Y por eso es que no progresan Y esa es la piquiña que les cae Ay, la manita que le daña el sueño Y en vacile de toda chismosa Ay, que ahora es que yo sigo muy contento Y en vacile de toda chismosa Ay, que ahora es que yo sigo muy contento Y en ayapel, a la niña Estensi Alma La consentida de Oscar Vamos el día, muestras, muestras Armando Pacheco Gracias por la colaboración Ay, vivo mi vida sabroso y disfruto de mi talento Sigan con su mala cara, sigan con su mala cara Que yo de eso no me alimento Yo sigo gozando, bailando, disfrutando Y viviendo con alegría Ay, no se me preocupen por lo que hago Eso no importa, ustedes sigan con su piquiña Que mi vida mando yo Y en la de mi novia ella Y el cuento se terminó Y disculpen por la molestia Y el cuento se terminó Y disculpen por la molestia Y esta es la piquiña que les cae Y la venita que les daña el sueño Y lleva así le de toda chismosa Y que habla que yo sigo muy contento Y lleva así le de toda chismosa Ay, que habla que yo sigo muy contento Y en Montelíbano Y esta es la piquiña que les cae Una venita que les daña el sueño Y lleva así le de toda chismosa Que hablen, que yo sigo gozando Venga Ya está bueno